Cuéntamelo Chabelito, queremos saber sobre Panamá Cuéntamelo Chabelito, tierra que crece junto al mar Cuéntamelo Chabelito, con Titi y Danilo conocerás Cuéntamelo Chabelito, aventuras, historias y mucho más Cuéntamelo Chabelito, cuéntamelo Chabelito Cuéntamelo Chabelito, cuéntamelo Chabelito El incidente de la tajada de sandía ¡Qué ricas se ven esas sandías! Señor, dime un pedazo bien grande Yo también quiero uno, pero a mí me da el más grande ¿Por qué? Porque yo la pedí primero ¿Y? ¿Eso no importa? Ya, ya, no peleen, cada uno tendrá un buen pedazo Su discusión me hizo recordar el incidente de la tajada de sandía Que casualmente ocurrió cerca de aquí ¿También le querían quitar el pedazo más grande de sandía a una persona? ¡Oye! No, Danilo, pero sí fue un pedazo de sandía Lo que provocó que se diera un grave conflicto internacional en el Istmo ¿En serio? Cuéntanos Bueno, tenemos que remontarnos a 1846 Dos años antes de que estallara la fiebre del oro en California La República de Nueva Granada, a la cual pertenecía Panamá Firmó el Tratado Mayarino-Bitlak con los Estados Unidos Este tratado, entre otros asuntos, le otorgaba privilegios especiales a los ciudadanos norteamericanos Que atravesaran el Istmo de Panamá Se decía que debido a esto, muchos estadounidenses se sentían superiores a los ciudadanos locales Como a los de otras nacionalidades Lo que provocaba choques entre ellos Debemos recordar que con la fiebre del oro Miles de personas de todas partes del mundo Pasaron por Panamá rumbo a California Y aunque la mayoría de los emigrantes se comportaban relativamente bien También hubo viajeros que causaron problemas a su paso por el Istmo Muchos viajaban con armas de fuego Y también solían emborracharse Y respetaban a la población Y cometían otros atropellos El incidente de la tajada de sandía Ocurrió el 15 de abril de 1856 Cuando Jack Oliver, un ciudadano norteamericano Le pidió un trozo de sandía al panameño José Manuel Luna Páguenme un real por la sandía, señor No voy a pagar nada Le dije que me lo pague Hay que defendir a José Manuel Tengue Regresa aquí Y así, criollos y norteamericanos entraron en combate Las autoridades locales llegaron y no pudieron tomar control de la situación Hasta varias horas después Estados Unidos culpó al gobierno de Nueva Granada de incumplir el Tratado Mayarino-Bitlac Al no ofrecer la seguridad necesaria en la zona del ferrocarril ni a sus ciudadanos en el territorio nacional Envió un pelotón con 160 hombres que ocuparon el ferrocarril y zonas aledañas por tres días Y luego fueron retirados Nueva Granada protestó por las acciones de los Estados Unidos Y ambos países llevaron este caso a una comisión mixta para que diera su veredicto La comisión falló a favor de los Estados Unidos Y Nueva Granada tuvo que pagar a los norteamericanos 412.394 dólares como compensación por lo ocurrido De esa forma terminó el incidente de la tajada de sandía Chabelito, esa tuvo que haber sido la sandía más cara en la historia del mundo Es probable que sí, Danilo, muy probable Titi, ya no peleemos más Y menos por un pedazo de sandía, ¿sí? Te iba a decir lo mismo, Danilo No vale la pena pelearse por nada